buenos días hermosuras como están estoy lavando unas fresitas que se me antojaron están tan ricas y son las más dulces también bien deliciosas y lo que no es que están súper grandes bien raras están súper ricas y ya la ve estas así que y me saqué este steak del congelador porque lo quiero preparar para ahora a ver si se me descongela espero espero y bueno aunque me las comería todo y me voy a preparar un pan tostado con fina para el pedacito ya probó esta y dijo que está más buena esta y yo no está bien rica esta le digo pero es que le gusta crunchy este es extra crunchy y este está pues así cremosita pero a mí sí me gustó así que hay miren les cuento que yo me corté mientras que estaba sacando unas cosas de de cómo se dice de pueden ver aquí tengo mi uña o les digo que me corté porque estaba sacando unas cosas y hoy ahorita me dolió que me toqué pero ahorita me voy a preparar pan tostado con mi pan favorito de artesano y voy a poner pina para ver este parecito un poco de agua ¡Suscríbete! 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 ¡Miren que delicia, que delicia! en el plato así que voy a poner mis fresitas con maldón limpias obvio ahora voy a esperar mis panecitos que salgan voy a imprimir un calendario el calendario de diciembre así luce bueno ahorita se los voy a enseñar mejor tengo que aplastarle aquí aquí está mi breakfast babies yummers haha ta-da voilà yes counting down the days of december y 2016 yes babies ahorita lo voy a empezar a llenar porque tengo varias cosas que necesito poner ay déjenme levanto por ejemplo bueno primero voy a desayunar hermosuras y ahorita les muestro como es que voy a llenar mi calendario super bien la encontré la encontré en pinterest si es que les interesa está bien bonito me gustó mucho oh yes hermosuras estaba viendo friends pero ya puse que tengo que postear un vlog el día de hoy que voy a ir aquí espero que no pues no sé que no se atraviese algo estoy esperando al UPS por eso no he salido necesito grabar un video y luego aquí el viernes quiero ir a December Night en Balboa Park es de 3 a 11 de la noche quiero ir y luego aquí este día llega mi suegra y luego aquí cumpleaños mi hermano César y luego después aquí este esta esta fecha la tengo pendiente porque el pedacito no trabaja este día pero necesito estar segura después acá es Nochebuena y necesito también apuntar aquí donde vamos a pasar Nochebuena y después cumpleaños mi hermano Emanuel el 25 de diciembre y me falta más llenar todavía más pero necesito esperar el pedacito para ver qué onda que vamos a hacer este diciembre y como va a estar su mamá necesito saber qué onda con las fechas entonces si va a venir mi suegra estoy muy contenta por eso porque tengo ganas de verla así que si Dios quiere llega el lunes entonces tengo que ver qué vamos a hacer o sea qué onda qué onda pero se me está descargando la pila bueno voy a seguir y ahorita me voy a arreglar para grabar mi video y voy a dejar de ver Friends porque es un vicio mío pero voy a tratar así que bueno ahorita continúo hermosuras voy a cargar mi cámara ok besos bye hermosuras ya llegó el GPS y me acaba de dejar este paquete qué será qué será qué será dije la Ipsy o qué onda dije que no lo acabo de hacer ese video a ver déjenme ponerlo así no se me muere la batería hola viene esto qué será qué será bolsita de NYX cool un gel para las cejas sí qué tono es espero que me quede Scarlet este después viene este rubor creo sí hot orange después viene oh este bright idea iluminating skin es una iluminador según pero yo lo veo como más contorno está muy oscuro ¿no? a ver déjenme abro qué bonito color me gusta no sé si es en en barrita me mandaron otro oh este es rubor ah no es lo mismo nada más que este está más claro miren este está más oscuro está más clarito después mandaron este cuarteto de sombras que se llama bossy no sé si como para las fiestas navideñas mandaron estos pigmentos pigmentos hermosos otros pigmentos este jumbo eye pencil es dark brown estos aquí me mandaron este otro pigmento que es como más oscurito más negro y cuatro labiales este es velvet matte lipstick están hermosos me gustaron oh yes babies y esto fue lo que me llegó así que gracias nix voy a guardar el papel listo para los regalos estaría bien no ok se me se me está cayendo ok es todo hermosuras voy a poner a cargar ahora si esta cámara porque se me ha olvidado poner la carga pero ahorita lo voy a hacer dejen sacar el cargador de una vez aquí tengo todo lo de cámaras tripies y todo eso desastre así que ahorita lo voy a poner a cargar hermosuras ya terminé de grabar y ya estoy pasando mis clips a mi iMovie para empezar a editar pero mientras no estoy haciendo un steak al pedacito porque no debe tardar espero que salga del trabajo temprano bueno ya son las 5 pero es que tuvo una emergencia en el trabajo así que tuvo que ir a a sacar ese trabajo y pues creo que voy a hacer un guacamole o ay se ven que ya están buenos espero que ya están ricos porque se me antojó con el bueno para el pedacito pero a mi se me antojó este guacamole así que ahorita lo voy a preparar yummy y estaba aquí limpiando el fin y eso mientras que estoy esperando que se termine de servir la carne y ahorita ya la voy a voltear oh yes ya nada más que delicia bueno a los que les gusta la carne a mi se me gustan bueno voy a ver si están los aguacates listos parece que si va bueno a ver ahorita es la hora de la verdad la verdad a ver si está y y y y y y y y y ¡Suscríbete! Ahora voy a empezar a aplastar el aguacate. Espero que puedan verlo, hermosura. ¿Qué estoy haciendo? Ahí está. ¡Ay, qué delicia! Se me hace buena la boca, se me hace buena la boca. ¡Ah! Ya me emocioné. Ahora voy a poner limón. ¡Mucho limón! ¡Ah! Dos limones, hermosuras. O si tiene limón amarillo mejor, pero pues nada más tengo de este. Pero con limón amarillo también sabe rico. Voy a usar mi exprimidor para más fácil, para sacarle todo, todo, todo al limón. ¡Oh! ¡Oh! Y después, sal de ajo. Y después, sal de ajo. Voy a poner, espero que lo puedan ver. Esta es sal de ajo. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Y ahora sí voy a revolver todo, todo lo que le... Jugo de limón con la sal de ajo, que sepa bien sabroso. Y a mí me gusta dejarle el hueso, hermosuras, porque esto hace que no se haga tan verde el aguacate. A mí en el guacamole. Este... Es costumbre de mi mamá y por eso se me pegó a mí también dejarle el hueso. Voy a abrir estas hermosuras que tengo, estos chips, tortillas, para probarlo con mi aguacate, el guacamole. ¡Oh, yes! ¡Oh! 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 Hermosuras, miren mi cena Mi guacamole Mis chips Mis pedacitos de steak Y mi chilito güero Y mi iced tea Y tengo sriracha aquí porque me gusta ponerle guacamole de repente Ahora se me antojó Así que voy a ponerle sriracha así Jummers Esta es mi cena, babies Voy a cenar sola porque el pedacito no ha llegado Pero tengo mucha hambre Así que lo siento, baby, pero no te voy a poder esperar Voy es Hola hermosuras, estamos en la IKEA Y ya encontramos el palo para las cortinas Que queremos, va a ser este Ya lo medimos Y el pedacito está apuntando La info Que a mi se me olvidó mi celular Entonces no lo puedo tomar foto Pero, vean, bienvenidos a mi sala So cutie Este se mueve de mi tío De hecho Se parece Mira, esta es tan nice Mira, esta bonita Esta bonita, babe Oh, vean Esta, mira Pero no es el largo No, pero el palo, digo Está bonito Este no es Ajá Necesitamos uno Que sea de las medidas que ocupamos Venimos en buen día, hermosuras Porque no hay gente Mañana sí va a haber gente Hermosuras, estas son las cortinas Miren qué bellas El rato, pobrecito Tito Ay, ni que fuera perro Vean También hermosa Ah, sí Ay, le hice su Sorry Ahí está Baby, el remodelador Vamos Vamos, baby Esta es como aquella, ¿verdad? Vean Miren qué bonito Arbolito, hermosuras Con dorado Awww Para las que no quieren poner Arbolito, así como De que Que abarque mucho espacio Está perfecto Y se prende De hecho Está conectado Súper hermoso Por 60 dólares Y este es de Happy Hanukkah Cool Estas lucecitas Están muy bonitas Hermosuras Hermosuras El pedacito está pagando De que lado Y yo tuve que agarrar dos nieves Con una gorda Y cinnamon Porque el pedacito lo pidió Así que dije Bueno, baby Te los compro Dos ice creams Para el baby Para mí Y ahorita ya Está De que lado Va a pagar No pudimos agarrar Las cortinas Porque no estaban No las encontramos Y pues nada más Había cortinas largas Pero Bueno Mañana voy a tener Que ir a Target A buscarlas Lo bueno Que ya tengo las medidas Así que es más fácil Bueno Ahorita las veo Hermosuras Bye Va el baby A dejar el carrito Está súper al lado Hermosuras Pero Qué loca ¿Verdad? Con mi nieve De la Ikea ¿Dónde estás? ¿Está buena? Oye No va a poder abrir Se me va a ir cayendo ¡Tarán! Qué romántico Le abro la puerta ¿Verdad que sí? Qué romántico eres Miren la música Es lo único romántico Veracito No me abre la puerta ¿Eh? Vamos yendo Antes de que alguien Venga Que quiera O algo O algo Ya sé ¿Cómo es súper Pajas cosas? Hermosuras Les voy a enseñar Que compramos Estos dos paquetes De servilletas Que me encantan Estas servilletas Son súper buenas Se las mega Recomiendo Vienen ¿Cuántos vienen? Cien Por ¿Cuánto cuestan? Así Fueron 4.98 Pero cada una Se las dos Y feria Está súper bien Porque vienen varias Y están bien buenas Bien gruesas Aquí tengo mi otro paquete Vean Me encantan Estas servilletas Y están bien suavecitas Me gustan mucho Y después Unas Estas para los trastes Que también salen bien buenas Yo ya hice muchas de estas Y duran bastante Así que se las mega Recomiendo también Lo voy a poner aquí En mi cajón Ahorita lo voy a acomodar Después compré Estos dos Recipientes Para poner el cereal Y eso Y ya tengo unos Que los tengo llenos Pero me hacen falta Agarré dos Mira Tengo aquí el cereal Así Y tengo aquí el arroz Integral Y tengo las lentejas Y aquí tengo tés Tés Tran Y de este lado Tengo frijoles Y tengo que llenar Este de arroz Y lo voy a poner En uno de esos Y estos crackers O galletitas Y Sí Así me gusta tenerlo Me gusta tenerlo En las cajas Porque agarra mucho espacio Así que Esto es lo que agarramos Hermosuras Las 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 cortinas Las voy a tener que ir a buscar Mañana a otra tienda Porque En la Uy También agarramos Me he olvidado decirles ¿Qué les iba a decir? Porque En la En la IKEA No estaban las cortinas Que queríamos O sea Estaban Pero así como de modelo Pero cuando ya fuimos A buscarlas No las tenían Entonces yo creo que Me iré a Marshalls O la Target Bueno a Walmart A buscarlas A ver si tienen unas Que me gusten Porque aquellas me habían gustado Mucho el color Y todo Pero bueno Voy a seguir buscando Así que Sí me voy a despedir Por hoy Hermosuras Espero que les haya gustado Mucho este vlog Si les gustó Dejen su like Y pues Bienvenidos a Vlogmas Día 1 Así que espero Que me sigan apoyando Y que sigan aquí En mi canal Para ver los demás Videos que les voy a poner Ahorita estoy subiendo Mi video de A mi canal de belleza Sé que es súper tarde Son las 10 de la noche Pero bueno Dije bueno Para los que no pueden dormir Se los voy a subir Y sí Pues ahorita Le faltan 10 minutos De hecho Así que bueno Me despido Hermosuras Las quiero Besos Que tengan Buen Mañana es viernes Ok pues Bye